Y la que es, te reconozco, valoro y respeto. Sábado 17 de febrero del 2018. Tenemos el día del perro planetario. La Jun Oc, el kin número 10. Perfecciono con el fin de amar, produciendo la lealtad. Sello el proceso del corazón con el tono planetario de la manifestación. Me guía el poder del sinfín. Soy un kin polar, extiendo el espectro galáctico blanco. Perfeccionamos con el tono 10 para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del dragón. Confiar, agradecer, nada nos va a faltar en nuestro camino. Lo hacemos a través del perro Oc, ser leales a nuestro camino. El perro Oc, es el sello maya número 10. Nos recuerda la lealtad, el amor incondicional, los compañeros de camino. El perro Oc, es leal, nos ama incondicionalmente, sin condiciones. Sin importar si estamos trabajando nuestra luz o nuestra sombra, el perro, como sal y como estás, nos ama incondicionalmente. Amar incondicionalmente, no significa soportar abusos de los demás. Así nos han condicionado. Una persona que ama incondicionalmente, no lastima, pero tampoco se deja lastimar. La gente nos trata, no como los tratamos, así nos han enseñado. Como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Aprender a poner límites, especialmente con la familia de nacimiento, debido a que es la prueba más fuerte y prolongada. Cuestiones kármicas. Y se nos enseña, que por ser familia, que es lo más importante, debemos soportar abusos. Hay personas tóxicas. Hay familiares tóxicos. No los podemos cambiar. Podemos cambiar lo que está en nosotros. Aprender a separarnos amorosamente. Cada quien tiene un camino. Y no podemos cargar con mochilas de los demás. Es suficiente con nuestro camino. El perro en sombra. La tendencia puede ser posesivos, posesividad. Confundimos amor con control. Amor con posesión. Podemos ser dramáticos, celosos, prestar atención a los celos. Si estás en una relación de pareja, presta atención a los celos. Mucha gente erróneamente cree que un poco de celos son buenos. Que demuestra que estás amando. Demuestra miedo. Es una energía de baja vibración. Es miedo a la pérdida. El tono 10. Es el tono planetario. En numerología maya, las dos barras. El tono para perfeccionar. El tono de la manifestación. Siempre podemos mejorar lo que hacemos sin perdernos que en ocasiones queremos, somos tan perfeccionistas que sentimos que nunca es suficientemente bien. Mejora lo que haces. Mejora lo que haces. Ser creativos. ¿Qué manera puedo mejorar? ¿Te gusta lo que estás manifestando en tu vida? Mírate al espejo. Si te gusta lo que estás manifestando, sigue haciendo lo mismo. Si no te gusta, toma diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. La mayoría de las personas queremos que todo cambie y se acomode. Sentimos que un día va a pasar. Para que las cosas cambien debemos cambiar nosotros. Cuando cambiamos todo cambia. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a conseguir lo que hemos conseguido. Nos guía el espejo. It's not. El sello maya número 18. El espejo refleja lo que es. No miente. Si te miras al espejo, ¿te gusta lo que ves reflejado? Nos recuerda el momento presente. El espejo no refleja el pasado o el futuro. Refleja el aquí y ahora. Nos invita a poner orden en nuestras vidas. Ciertas situaciones. Cerrar ciclos. Nos puede costar como seres humanos. Nos cuesta cerrar ciclos. Nos apegamos. Creamos relaciones codependientes. Basadas en la necesidad de miedo a estar solos. Especialmente el perro nos recuerda. Que en ocasiones se puede sentir el camino solitario. La soledad no es estar solo, es estar vacío. Aprende a estar bien contigo mismo, contigo misma. El espejo nos recuerda que nuestras relaciones son un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado. Nuestras sombras. Especialmente la relación íntima de pareja. Nuestro más grande maestro. La persona que nos va a reflejar esos aspectos que hemos negado. Se nos enseña a buscar un alma gemela. Suena muy romántico, muy trovador. Sin embargo, todos somos almas gemelas. Somos uno. El propósito de la relación es hacernos conscientes. Qué bueno si encuentras una persona con quien compartir, caminar juntos, apoyarse. Pero su propósito no es hacerte feliz. Es imposible. Ni tú puedes hacer feliz a los demás. La felicidad es una decisión personal. O sea, no está allá afuera. Es una decisión personal. Nadie te la puede brindar. Cerrar ciclos. No podemos empezar lo nuevo si no cerramos el ciclo anterior. Especialmente en relaciones. La mayoría de relaciones en la tierra son codependientes. Se basan en la necesidad, en el miedo a estar solos. No están porque desean estar. Pregúntale a tus amigos, a tus amigas. Muchos ya se toleran. Pero son más felices cuando se va la esposa. Ay, qué bueno que se fue. Yo he oído a mis amigos y así. Ay, qué bueno que se fue. Y eso digo, qué feo. O sea, por dentro de mí, qué triste, ¿no? Que te dé alegría cuando el otro ya se va. Pero cuando están juntos, pretenden que son una relación feliz. Es aprender a cortar, aprender a estar bien con nosotros mismos, especialmente el perro. Poner orden. Ser íntegros. Vivir el momento presente, el aquí y ahora. Continuamos en la onda encantada del dragón. Estamos en el peldaño número 10 de 13 peldaños. Tres días más y terminamos. El dragón nos invita a confiar. Empezamos el sol, quien esta es la primera onda encantada. Iniciar algún proyecto que hemos postergado. Ahora es el momento perfecto. Se nos va a nutrir. Confiarnos significa permanecer estáticos y esperar que las cosas lleguen solas. Es caminar nuestro camino con un corazón abierto, confiando. El dragón siempre nos nutre, es como una madre amorosa despierta. Siempre le brinda a sus hijos lo que más les ayuda, quizá no lo que más quieren. Agradecer las bendiciones que poseemos. Entre más agradecemos, aunque estés pasando una crisis, especialmente si estás pasando una crisis, más elevamos la vibración y abrimos las puertas de la abundancia. A menudo nos cuesta agradecer. Es una energía de alta vibración y es de gran apoyo para subir nuestra vibración, especialmente en momentos de crisis. Sin crisis no hay entendimiento. Crisis es igual a oportunidad. Si te gustaría conocer más a profundidad acerca de tu dualidad, acerca de tu propósito, tus dones, tus retos, de acuerdo a una sabiduría ancestral, visita factormaya.com. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 50 páginas, video personalizado con información maravillosa que puedes ver varias veces. Si te interesa, visita factormaya.com. Hay un enlace con la información. Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. En armonía para toda la humanidad, de acuerdo a la voluntad divina, bajo la gracia, de manera perfecta. Gracias Madre Padre por las bendiciones que recibimos. Gracias Madre Padre por las bendiciones que recibimos.